Música 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 donde sale con el coso rara, ahí la bendición para llegar a llorar o morir casa, suerte para ladrón, fiegos, perdemos cortes, llevamos sila, pone a carana que pesa la esquina, piraña y su maña, la misma prequipo atañas, vamos parrilla, siempre la misma mano, misma vila, la cuadra, mi villa, mi coro, pisando arte, la nueva américa ha movilizado, chiche malaya, que buscó a pasar la raya, que pasa chile, trampando la muralla, en mi sonido, mambo, 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 chicharra, andamos cerrado, hablamos musicales, legales del ritmo, civiles, radicales, papacos, rescatando la vivenza de los cabros más vivos, igual pintamos más colores que ustedes, cajones, de Diego y su maña enseña, ya perquinea, ahora muere la rueda, chile, tirando la bolita, la mesa cogea, que está de perquinazo, cortando a ver el paso, pa' corrazo, si pasa en la película, le damos más corte ahí, pa' que la fea lorea, tocó el hilo, doméstico, luché, tumbaré, en cualquier momento de sus patadas en elmbreno, me pareció más palo, no spicao a malo, lo estoy de cuna y su pipa, fumando caraszá, con Michel charcha, ladra perra ladra, ladra perra ladra, ladra, ladra perra ladra, la noche de Amsica, adz, u a pelea, que pasa perkin, le vada, le vada. Le vada.